Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado muchísimas dudas y cuestiones al respecto, y no es otro que el uso de la mascarilla en educación física o en el deporte en general. Hoy vamos a hablar sobre una base científica, sobre un estudio científico que ha realizado un grupo de médicos aquí en España, por lo tanto, creo que es muy importante hablar pausadamente y sin prisa sobre este estudio, sobre este artículo, así que vamos a empezar sin mayor dilación. Voy a intentar no apresurarme e ir paso por paso. Dice comunicados sobre el uso de mascarillas en la práctica deportiva en relación con la infección. Esto es a modo de introducción, nos habla un poquito de todas las situaciones que hemos estado viviendo y un poquito síntomas, etc. Aquí nos dice, primera cosa sobre el deporte, es una actividad altamente demandada por la población y mucho más hemos visto después de estar, a ver si me deja subrayarlo, después de haber estado encerrados tres meses en casa, pues la gente tenía muchísimas ganas de salir al aire libre y practicar deporte. Y que si bien ofrece grandes beneficios para la salud, desde el punto de vista de esta enfermedad tiene dos enormes inconvenientes en la transmisión de la infección, que son el contacto y la cercanía física. En muchísimos de los deportes, incluso en los deportes individuales como el running o el ciclismo, también podemos, pues bueno, como normalmente se comparten esas salidas en grupo, también tiene esa parte pues de riesgo. Es conocido que muchos deportes, sobre todo los de lucha, todo el tema de artes marciales y los de equipo, tienen un estrecho contacto. Por lo tanto, estamos fomentando ese contacto entre los participantes de ese deporte, porque es inevitable, si practicas ese deporte, un deporte como puede ser el baloncesto, como puede ser el karate, vas a tener un cierto contacto, aunque justamente el karate tiene la parte de kata, que sí que puede ser más individual, pero la parte de kumite, pues va a ser más en contacto. Entonces, hay dos opciones, o no los practicas, o sabes que ahí hay un riesgo siempre y cuando se practique sin mascarilla. Pero bueno, vamos a entrar después al uso de la mascarilla, estamos aún trabajando un poquito esos datos previos. Vale, dice concretamente, de los 6-6-7 litros que ventilan los pulmones en reposo, es decir, cuando estamos sentados en el sofá o incluso andando, se puede pasar a ventilar 100 o 150 litros por minuto en esfuerzo intenso y hasta 200 o 250 litros por minuto si es un deportista de élite con un esfuerzo máximo. Por ejemplo, ahora está muy de moda el crossfit o el tema de entrenamientos funcionales que te llevan, no al extremo, pero sí a trabajar a altas intensidades, pues podemos estar hablando de ventilar muchos más litros por minuto de lo que lo haríamos, pues obviamente en reposo. Es algo obvio, ¿no? Esta situación supone que un recinto cerrado, y de ahí viene todo el tema que hemos hablado de que en educación física no se está permitiendo muchas comunidades autónomas el trabajo dentro de recintos cerrados, puede recibir cientos y cientos de litros de aire de varios deportistas que estén entrenando. Esto obviamente cuando hablo de deportistas también hablo de alumnos o de alumnas en el centro. Bien, junto con la recomendación de las medidas de protección conocidas para la vida normal, ¿vale? Distancia social y limpieza y uso de mascarilla, se deben implementar medidas complementarias de protección en la práctica del deporte, de las que más importantes se debe añadir a las medidas conocidas es el uso de la mascarilla en la práctica deportiva. Primer punto de debate, ¿no? Hasta ahora, y yo siempre he dicho que yo no estoy, bueno, y sigo creo que en el mismo punto, no estoy a favor del uso de la mascarilla en deportes y más si vamos a estar trabajando a intensidades media o alta, ¿vale? Más alta que media, ¿vale? Y durante un tiempo prolongado. Por eso yo había decidido que en mis clases íbamos a trabajar por grupos en tiempos muy reducidos y a intensidades medio bajas, ¿vale? Aquí nos dice que tenemos que utilizar la mascarilla. Ahora hablaremos de qué tipo de mascarilla. Aquí está haciendo referencia todo el rato a la mascarilla quirúrgica, no la FP2. La FP2 sí que vamos a ver que sí tiene efecto sobre la persona en la práctica deportiva, pero la mascarilla quirúrgica se ha probado científicamente que no. Vamos a ello. Bien, me voy a saltar un poquito todo esto y voy aquí ya. Vale. Respecto a la primera argumentación, no existe ninguna evidencia de que el uso de la mascarilla quirúrgica tenga efectos perjudiciales para la salud. Primera afirmación, o sea, no dejan lugar a duda. No hay evidencia científica que tenga efectos perjudiciales para la salud. Punto. Es decir, no hay un condicional, no hay un condicionante, simplemente no hay evidencias científicas. Además existe la evidencia del uso prolongado y repetido del personal sanitario que desde hace lustros las utiliza en el quirófano o en su jornada laboral. Bien se ha dicho que aunque están bajo mucha presión y respeto muchísimo su trabajo, no es lo mismo una práctica deportiva donde ya hemos hablado de la cantidad de litros de aire que se pueden aumentar respecto cuando uno está en reposo a cuando está activo. Por lo tanto, sí, está claro que ellos lo llevan muchas horas del día y que, pues bueno, desde hace mucho tiempo y no se han encontrado evidencias negativas al respecto, pero en la práctica deportiva sí veo un cambio importante. Es recomendable usar mascarillas nuevas en cada sesión de entrenamiento o competición y cambiar la mascarilla en caso de que se humedezca o ensucie. Vamos, que estamos hablando que en el momento que un alumno o una alumna haga una sesión de educación física, esa mascarilla tiene que cambiarse o si es cambiarse, me refiero a si es una mascarilla de las que utilizan muchos alumnos o alumnas de tela con sus filtros y tal, que se pueden limpiar, sustituir el filtro y volver a utilizar. En este caso la guardaríamos y la cambiaríamos por otra. O si es el caso de una mascarilla quirúrgica que son de usar y tirar, estaríamos hablando de que esa mascarilla no se vuelve a utilizar para absolutamente nada. No se guarda, después se deja secar y se vuelve a poner. No, no estaríamos haciendo un uso adecuado. Y durante todo este estudio se habla de un uso adecuado de la mascarilla por tiempos y por condiciones de esa mascarilla. Vale, y entramos ya al meollo de la cuestión. Respecto a la disminución del rendimiento por el uso de mascarillas en la práctica deportiva, al igual que sucede en muchos aspectos de esta enfermedad, la información científica disponible es escasa. Vale, no sabemos realmente si va a disminuir el rendimiento deportivo. Lo que aquí están hablando es de salud. Vale, por lo reciente de aparición de la enfermedad y la dificultad de realizar estudios en muchos ámbitos. Esto lo sabemos. Después nos dice, pero se dispone de un reciente estudio que estudia los efectos del uso de mascarillas quirúrgicas y FP2 en el esfuerzo máximo en adultos sanos comparados con los que se producen sin el uso de mascarilla. Y aquí entra la base científica y aquí entran las pruebas, es decir, lo que se ha estado realizando. Este estudio, ¿vale?, saca conclusiones de un estudio realizado previamente. Los sujetos estudiados realizaron cada uno tres pruebas de esfuerzo máximas, sin mascarilla, con mascarilla quirúrgica y con mascarilla FP2. Este es el estudio que se realizó. Repito, cada uno realizó tres pruebas de esfuerzo máximo, sin mascarilla, con mascarilla quirúrgica y con FP2. Vamos a ver los resultados. Se estudió la respuesta de parámetros cardiorespiratorios, que es lo que más preocupaba a los profesionales del deporte, metabólicos, de rendimiento y de confort. Los de confort, obviamente, yo ya he leído el informe y sé que van a ser negativos porque es mucho más incómodo practicar el deporte con mascarilla, hacer cualquier cosa con mascarilla. Pero lo que me preocupa realmente es el tema de los parámetros cardiorespiratorios, metabólicos y no tanto de rendimiento, porque en los colegios no estamos entrando en alto rendimiento, en la mayoría de casos, sino simplemente para poder ir mejorando poco a poco la condición física y los hábitos saludables de los alumnos. Bien, entonces, vamos a ver cómo quedó esto. Aquí estábamos. Mientras que el uso de la mascarilla FP2 disminuía notablemente prácticamente todos los parámetros estudiados, es decir, todo era menor, la FP2, yo doy clase con FP2 y se nota muchísimo. Es una mascarilla mucho más gruesa, cuesta mucho más que pase incluso el sonido, tienes que propagar muchísimo la voz para que llegue al final de la clase. En este caso, sí se ven reducidos o disminuidos todos los parámetros que hemos hablado, a nivel cardiorespiratorio, metabólico, de rendimiento y de confort. El uso de mascarilla quirúrgicas no afectaba más que algunos parámetros de confort. Únicamente de todo lo que hemos hablado anteriormente, solo afecta al confort. Calor, resistencia a la respiración, picor, presión o desazón. Obviamente, todos son molestias desagradables que en la práctica deportiva se acentúan más porque estás concentrado y cualquier cosa te molesta. Además, los deportistas solemos ser bastante maniáticos en muchísimas cosas. Bien, precisamente por esta falta de conocimiento del tema, la Sociedad Española de Medicina del Deporte junto a la Universidad Católica de Murcia han iniciado un estudio sobre las consecuencias del uso de mascarillas en esfuerzo en deportistas de diversos deportes. Porque cada deporte también es un mundo. Bien, por todo lo expuesto y a la luz de los conocimientos actuales, la Sociedad Española de Medicina del Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos quieren realizar las siguientes recomendaciones. Y ya entramos a recomendaciones. Antes de entrar en recomendaciones, me gustaría recalcar lo que aquí se dice. Y es que después de realizar las pruebas con mascarilla quirúrgica o mascarilla FP2, la FP2 sí disminuye en todos los ámbitos a nivel cardiorrespiratorio, metabólico y de rendimiento, además de confort, obviamente, y que la mascarilla quirúrgica solamente disminuye el tema del confort. Muy importante. Recomendaciones. El punto de partida del análisis de la pandemia es la conservación de la salud principal objetivo del trabajo del médico. Bien, aquí habla desde un punto de vista médico. Por eso yo siempre que hemos hablado de este tema, en los vídeos o artículos de educación física, he dicho que no somos especialistas médicos, por lo tanto yo puedo tener mi opinión. Y creo que no va a ser beneficioso la práctica deportiva con mascarilla, sobre todo a altas intensidades. Era una opinión. Nunca afirmé sobre ninguna base científica porque hasta el día de hoy no sabía ni creo que se había hablado al respecto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que lo primordial es la salud. La práctica de la actividad física y del deporte es muy beneficiosa para la salud. Esto lo sabemos, lo hemos dicho siempre. Pero el deporte, sabemos que por lo que hemos hablado antes, puede favorecer esa propagación porque hay contacto entre deportistas y hay una elevada ventilación pulmonar. Ya hemos hablado antes de que pasan de los 6-7 litros a los 100-150 en deportistas normales y a los 200-250 en deportistas de alto rendimiento y a altas intensidades. Las medidas de prevención en la vida normal, consistentes en distancia social, limpieza y uso de mascarilla son imprescindibles para el control de la enfermedad y esto también se aplica al deporte porque como están afirmando que en la mascarilla quirúrgica no hay problema, pues se aplica también al deporte. A la espera de nuevos resultados, el uso de la mascarilla quirúrgica en prueba de esfuerzo máxima no disminuye los parámetros cardiorespiratorios, metabólicos y de rendimiento del deportista aunque sí que afecta a los parámetros de confort. Pero claro, los parámetros de confort simplemente son eso, confort. No estamos hablando de que nos está perjudicando a nivel de salud, que es lo que más nos importa ahora. Por lo tanto, me tranquiliza mucho este artículo y creo que hay que trasladar a los alumnos y alumnas que si se puede utilizar mascarilla quirúrgica para las clases de educación física o para la práctica deportiva pues muchísimo mejor que si llevan todo el día una FP2 y además no se la cambian porque van a sudar, etc, etc, etc. Por lo tanto, si pueden traer una mascarilla especial para la sesión de educación física y además que sea quirúrgica porque sabemos que no disminuyen los parámetros establecidos, mucho mejor. El uso de la mascarilla FP2 sí, que afecta significativamente. Además, es que no da tampoco lugar a dudas. La verdad que el estudio va muy al grano y no deja lugar a ningún tipo de duda. Afecta significativamente. No se ha constatado ningún efecto secundario con el uso de mascarilla, ni en reposo, ni en ejercicio. Siempre que se use adecuadamente una mascarilla en condiciones y sabiendo cuándo de oponérmela y en el momento que no estoy practicando deporte, pues obviamente yo creo que puede ser beneficioso aunque esto ya es de aportación propia y muy subjetivo en algún momento poder respirar sin la mascarilla. De hecho, yo ya dije que tenía unos lugares establecidos donde los alumnos podían quitarse la mascarilla y respirar sin ella siempre con una distancia. Vamos, no dejo un metro y medio, dejo muchísimo más. Estamos hablando que los espacios entre uno y otro pueden tener fácil 4 o 5 metros porque tengo espacio de sobra. El uso de la mascarilla quirúrgica es una medida muy importante en la práctica deportiva. Vamos, básicamente lo que estamos diciendo y lo que hemos dicho todo el rato y voy a subrayar esto de aquí para ir concluyendo el vídeo. Es que se puede utilizar la mascarilla quirúrgica. Ya tenemos algo que nos da luz al respecto, algo que nos habla de lo que tanto nos hemos preguntado y es la base científica, un estudio sobre la salud y el uso de la mascarilla en el deporte. Espero que os haya sido de ayuda. Cualquier artículo o información al respecto que pueda ser o que crea que aporte algo al colectivo de profes de educación física o deportistas en general, os lo seguiré trayendo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.